Seguimos en esta recocha en la cancha de la Liga China del Calvo, acá en Cañabaralejo. Hoy, miércoles 21 de octubre de 2022, se juega pues esta recocha aquí, Aroma de Gol. Al marco, a ver qué pasa. Al marco, se la quitan. Continuamos en esta recocha en la cancha de la Liga China del Calvo. Hoy, el miércoles 19 de octubre de 2022, acá en la barriada de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Seguimos con esta recocha de hoy miércoles 19 de octubre de 2022, en la cancha de la Liga China del Calvo. Aroma de Gol, al marco, a ver qué pasa. Se la quitan. Contragolpe. Bueno, encienden las luces aquí en la cancha de la Liga China del Torneo del Calvo. Y se sigue con esta recocha acá, a estas horas de la tarde-noche de hoy miércoles 19 de octubre de 2022. Le alegan un poco por el posible gol. Gracias. Gracias. Gracias.